Vamos a hablar de los activos financieros, pero básicamente de lo que más nos interesa a todos es hacer algunos ejercicios que clarifiquen todo lo que hemos estado viendo sobre activos financieros que se ven en los temas del 15 al 19, creo recordar. Veremos básicamente un poquito por encima de qué se trata este tema de activos financieros y con posterioridad lo que haremos será una serie de ejercicios. Los ejercicios que vamos a hacer se van a basar en dos estándares de ejercicios. Unos que se van a basar en cómo resolver los ejercicios utilizando como herramienta de cálculo este, que es lo más fácil y que yo creo que es lo que más os interesa a vosotros a la hora de resolver un ejercicio en vez de estar haciéndolo con calculadora, pues utilizar directamente lo que es Estel, que nos va a ayudar muy bien a resolver estos ejercicios. Cuando nosotros hablamos de activos financieros, básicamente hablamos de estos seis tipos de activos financieros en los que los podemos clasificar cualquier tipo de activo financiero. Tenemos préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros con valor razonable a cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas y otros activos financieros disponibles para la venta. Es importante lo primero el saber dónde podemos meter cada uno de los activos financieros que puede tener una empresa. ¿Por qué? Porque determinado, una vez que los incluimos dentro de cualquiera de estas partidas, va a determinar su forma de valoración, su forma de corrección y dónde van a ir los resultados de esas operaciones financieras. O sea, si van a ir directamente a cuenta de pérdidas y ganancias, o van a ir primero a patrimonio neto y desde patrimonio neto aparecer en un momento dado en pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos esta serie de partidas, ¿de acuerdo? En las cuales cada una de ellas tiene unas características muy peculiares. Por ejemplo, préstamos y partidas a cobrar son operaciones comerciales, es decir, compra-ventas. No podemos incluir cualquier otro tipo de operaciones que no sean compra-ventas. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ¿qué características son resaltables? Pues son resaltables. Son resaltables. Que son instrumentos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, ¿de acuerdo? Que se negocien en mercado activo y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Es decir, no solamente podemos incluir ahí activos financieros que cumplan las condiciones de deuda con fecha de vencimiento fijada, con mercado activo, etcétera, etcétera, sino además que tienen que tener la capacidad. La intención es más difícil de demostrar, pero la capacidad sí que se puede demostrar cuando una empresa tiene capacidad para conservarlos o no tiene capacidad para conservarlos. ¿De acuerdo? Los activos financieros mantenidos para negociar simplemente te dicen que son a muy corto plazo y que no son instrumentos de cobertura. ¿Qué quiere decir que es un instrumento de cobertura? Que es una operación accesoria o otra principal. ¿De acuerdo? Es decir, instrumentos de cobertura es cuando yo tengo instrumentos híbridos, sobre todo operaciones de cobertura de riesgo de una operación principal, podrían ser operaciones de divisas cuando yo tengo un cobro, un pago futuro en divisas y como me quiero asegurar ese cobro o ese pago, contrato un futuro para cubrirme ese riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, estos son puramente especulativos, ¿de acuerdo? Son puramente especulativos y además se dan en el corto plazo. Otros activos financieros a valor razonable, instrumentos financieros híbridos, que es muy parecido a los mantenidos para negociar. Luego tenemos las inversiones en patrimonios del grupo, multigrupo y asociadas, que estas son fáciles de distinguir porque simplemente te piden que tengas una participación mayoritaria y luego esto ya es un cajón desastre que te dice que son a todos aquellos que la empresa no ha clasificado en los anteriores apartados y que se clasifica aquí bien o porque no corresponde a ninguno de los que hemos visto con anterioridad o bien porque la empresa entiende que debe de ir aquí aparte para tener una mayor información sobre el mismo. ¿Qué ocurre cuando incluimos un determinado activo en una determinada categoría de activo financiero? Pues que tanto la valoración inicial como la valoración posterior como el deterioro de valor se van a realizar de formas distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que lo más importante muchas veces no es el aprenderse todo esto de memoria porque al fin y al cabo esto viene en los libros, sino saber realmente qué es un valor razonable, ¿de acuerdo? ¿Qué es el coste amortizado? ¿Vale? Porque si veis, todo se repite, valor razonable, valor razonable, valor razonable, valor razonable, valor razonable, ¿de acuerdo? ¿Qué es el coste amortizado? Pues el coste amortizado también lo tendremos que ver porque es muy interesante saber cómo se calcula un determinado activo financiero a coste amortizado. Además, que lo que veamos aquí a coste amortizado para los activos no sirve para los pasivos. De hecho, vamos a tener un ejercicio de cálculo a coste amortizado de un pasivo. ¿Vale? Y si veis, la valoración inicial y la posterior en todos ellos difiere. Aquí están sin gastos, aquí están con gastos, con gastos, incluyendo gastos de transmisión. La valoración posterior también se hace diferente, coste amortizado, valor razonable, valor razonable. ¿Veis? Si siempre se calcula a valor más razonable, no tiene deterioro de valor porque está siempre a valor de mercado. Sin embargo, los que están a coste amortizado, o a valor razonable sin deducir coste de transacción, tenemos que el deterioro de valor sí que se tiene que calcular. Tenemos diferencia en su valor actual y el valor en libros, con los flujos futuros, tipo de interés efectivo. ¿Veis? Por ejemplo, esto del tipo de interés efectivo, también tendremos que saber lo que es el tipo de interés efectivo. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros nos vamos a centrar, sobre todo en esta próxima hora, nos vamos a centrar en lo que es el coste amortizado, lo que es el valor razonable, y lo que es el tipo de interés efectivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? En los vídeos que habéis podido ver, hemos utilizado, pues bueno, unos esquemas, ¿de acuerdo? Donde nos hablan un poco de lo que son los préstamos, partidas a cobrar, el coste amortizado, lo que es la TIE, ¿de acuerdo? El tipo de interés real. Bien. Seguíamos, luego veremos ese ejercicio, ¿de acuerdo? Vemos que teníamos un deterioro de valor, ¿de acuerdo? Es decir, todo eso es teoría que a mí, hasta cierto punto, no me preocupa demasiado. Tal vez me preocupe más cómo se calcula la TIE, ¿de acuerdo? Tanto en un activo, como en un pasivo, ¿de acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es calcular, calcular una TIE y una, un, un, un coste amortizado, una valoración a coste amortizado, desde este, ¿vale? Dejadme un momento que lo voy a buscar. ¿Vale? Fijaros, tenemos ahí. Esto es solamente para que aprendáis a buscar, a realizar los ejercicios desde este. ¿De acuerdo? Nos vamos a dedicar sobre todo a lo que son las, las fórmulas en este. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos, eh, un préstamo, ¿vale? Solicita un crédito bancario. Fijaros una cosa, que estamos hablando de un crédito bancario en este caso, y nosotros normalmente estábamos hablando, se suponía que este ejercicio, que este, que está ahora, la íbamos a dedicar a pasivos. Hoy digo activos, perdonad, pero realmente me da igual calcular un coste amortizado, un valor a coste amortizado, de un activo que de un pasivo. ¿De acuerdo? Porque el caso es que se calcular igual. ¿Qué ocurre con el coste amortizado? El coste amortizado, la valoración a coste amortizado, lo que nos viene a decir, es que, de lo que viene en el papel que nosotros firmamos, el contrato que firmamos, de crédito, de préstamo, a lo que recibimos o entregamos, es totalmente distinto. No totalmente distinto, pero sí que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, tenemos un crédito bancario, de 100 millones de unidades monetarias, a un 3% semestral, durante 6 semestres, que serían 3 años. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si yo quiero calcular la tasa efectiva, ¿vale? Si yo quiero calcular la tasa efectiva, lo primero que tendría que hacer es calcular. Fijaros, después vamos a ver que tenemos una comisión. ¿De acuerdo? Lo primero que tendríamos que hacer es calcular el pago. Es decir, ¿cuánto voy a pagar mensualmente? En este caso, semestralmente. Utilizamos la fórmula de pago y veis que utilizando esta fórmula nos aparecería este recuadro, argumento de función, donde pondríamos donde pondríamos la tasa, que es esta, el número de pagos, que son 6, el valor, que son 100.000, aquí aparece negativo porque es un préstamo. Si fuese un crédito que nosotros entregamos a un tercero lo pondríamos con valor positivo. ¿De acuerdo? Y luego el valor final, en este caso no hay, porque no estamos hablando de que haya un valor final distinto a cero. ¿De acuerdo? Y nos sale que la cuota semestral es esta. ¿De acuerdo? calculada a partir de la fórmula pago. ¿Vale? Esa serían las cantidades semestrales que estamos pagando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tenemos una comisión de 4.500 euros, de 4 millones y medio de euros, perdonad, de un 0,45%. Entonces, nosotros, nosotros, ya sea como prestamista o como prestatario, estamos entregando cantidades distintas a lo que aparece en el crédito. Es decir, en el contrato nosotros decimos que entregamos 100 millones de euros, pero realmente es mentira, estamos entregando 95 millones y medio de euros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula más fácil para calcular la tasa efectiva, la TIE de la operación? Pues utilizando la fórmula TIR, tipo de interés real. ¿De acuerdo? Ahí lo que hacemos es poner el flujo, este sería el flujo el flujo de efectivo de la operación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este flujo de efectivo es el que le va a dar a Excel la idea, vamos, los datos, mejor dicho, de dónde están los datos para calcular la TIE. Es tan sencillo como dar a este botón que os aparece en el argumento de la función y coger los datos. ¿De acuerdo? Si yo calculo según la TIE esta cantidad, este este tipo de interés, me aparece un 4,41%. ¿De acuerdo? Podemos sacar más decimales y cuanto más decimales saquemos, mejor será el cálculo. ¿Vale? ¿Cómo sacamos el cuadro de amortización? Pues el cuadro de amortización es sencillo. Es decir, yo recibo 45 millones de euros, 45 millones y medio de euros, la tasa de interés efectivo sería pagar 4.208.503 euros, pero la cuota que hemos calculado antes por el sistema de pago es de 18.459.750 euros, de las cuales se amortizan 14.000. ¿Por qué se amortizan 14.000? Pues porque tenemos que restar a esta cantidad le quitamos la tasa de interés efectivo. Es decir, fijaros que nosotros hemos estado calculando la cuota a pagar mensual a un tipo de interés distinto. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros estamos pagando un tipo de interés superior al pactado, que creo recordar que era un 3, porque tenemos una cuota, una comisión de apertura de una cierta cantidad. Esa comisión de apertura que nosotros no vamos a dotar como gasto en el ejercicio en el ejercicio en el momento en que se obtiene el crédito, lo vamos a ir pasando a intereses durante el periodo de duración del crédito o del préstamo. ¿De acuerdo? Esta tabla sería tan sencilla como una vez que ya conocemos la cuota, sabemos el interés, sabemos que amortizamos 14.251 con 14.250.247 euros y el capital final sería el inicial menos las amortizaciones. ¿Sí o no? Es decir, estas tres columnas se calculan, vamos, estas cuatro columnas se calculan, la primera por el capital pendiente que hay al inicio del periodo, la segunda multiplicando el tipo de interés efectivo, es decir, el 4.41 por los 95.500.000.000.000.000 La cuota lo sabemos porque es lo que nos va a dar el banco o lo vamos a calcular nosotros en función del tipo de interés nominal que tiene la operación. La amortización será como resultado de la cuota que pagamos menos el tipo de interés efectivo y el capital final simplemente es el capital inicial menos la amortización. Vemos que estos 81 millones pasan a ser el capital inicial del segundo periodo. Volvemos a hacer lo mismo, multiplicamos por la cuota, por el tipo de interés efectivo, la cuota permanece constante, la amortización va aumentando puesto que el interés cada vez va siendo menor hasta que vemos que en el último periodo, al sexto pago, tenemos 17 millones de euros, 17 millones 680 mil, con un interés de 779 mil, con una cuota de 18 millones y la amortización coincide justo con el capital final que es cero, ¿de acuerdo? Es decir, si yo ya estos intereses a este capital inicial le quito el capital final, me sale cero, ¿de acuerdo? Si os fijáis una cosa y es que este, ahora yo lo que tengo, lo que veis ahora es que este, este recuadro es el que nos pasa el banco, pero no se parece nada al que hemos calculado nosotros. ¿Por qué? Porque el banco realmente no ha calculado en función de lo que yo he recibido, sino de lo que él dice que me ha entregado, pero él no me ha entregado esta cantidad, él me ha entregado casi 4 millones y medio de euros menos, ¿de acuerdo? Fijaros, estos son los intereses que yo he pagado con la tasa de interés efectiva, es decir, con esta tabla yo he pagado 15 millones 258 mil 500 euros, ¿vale? Estos 10 mil son los que dice el banco que he pagado, la diferencia son 4 millones y medio de euros que es que la comisión que nosotros hemos visto que nos han cobrado al principio, ¿de acuerdo? ¿vale? ¿sí? Esto en cuanto a un pasivo, en cuanto a un activo lo podemos hacer exactamente igual, ¿vale? Es decir, compramos un bono de 12 mil euros, vencimiento a 4 años, adquirido al 85% de valor con un interés nominal del 4%, es decir, yo me voy a bolsa y compro bonos por ese importe, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es diferenciar lo que es el interés, el tipo de interés nominal de mi interés real de la operación, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calculo? Pues fácil, pongo en una tabla, bien, antes lo hemos visto en horizontal, lo podemos hacer en vertical, pongo los años y el flujo de efectivo esperado, el primero es 10.200 euros porque lo compro al 85%, si pudiésemos ver la fórmula, esta fórmula sería los 12.000 euros, por 0,85 me sale 10.200 euros. El primer año voy a cobrar un 4% ¿de qué? Del nominal, que son 480, 480, 480. Como es un bono con vencimiento al cuarto año, el cuarto año lo que cobro es el nominal más de la fórmula. Si yo esto lo pongo en la tasa, lo pongo en la fórmula TIR, lo que haría con este botoncito es coger directamente todo este recuadro, ¿de acuerdo? Y directamente él me calcula el tipo de interés real. Fijaros que diferencia del 4% nominal al 8,58 de interés real. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que es que lo hemos comprado al 85% del valor, es decir, hemos comprado por 10.200 euros algo que vale 12.000, es decir, hay 1.800 euros de intereses encubiertos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues sería tan sencillo como lo que hemos hecho antes. Saldo inicial, interés efectivo, interés nominal, saldo final. Saldo inicial, 10.200, que es lo que nosotros hemos... Fijaros aquí, aquí estaría la T. del bono que hemos comprado, tendríamos el mayor, 10.800, el tipo de interés efectivo sería 10.200 por 8.58, que me sale un interés de 876 euros. Sabemos que el nominal es 480, luego el saldo final serán 10.596, es decir, hay una parte de bono que vamos recuperando guía tipo de interés efectivo. El siguiente, si os fijáis este, ¿de acuerdo? Pasa a ser el saldo inicial, volvemos a hacer lo mismo, tipo de interés efectivo, ¿de acuerdo? Veis los 4 años hasta que al final el saldo final es 12. Fijaros en la T, en la T del bono adquirido. Inicialmente, lo cargamos por el tipo de interés efectivo y lo abonamos por el cobrado. La diferencia se va anotando cada año en el saldo hasta que al final coincide con su nominal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, esto solamente es en cuanto al cálculo, ¿de acuerdo? Mirad, este es un ejercicio que lo tenéis en el libro de la página 577, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que he hecho ha sido calcularlo con este, ¿de acuerdo? Bien, tenemos, tenemos que ha comprado 150.000 obligaciones, ¿de acuerdo? Lo clasifica como inversión mantenida hasta el vencimiento y por lo tanto se contabiliza a coste amortizado, de acuerdo con el tipo de interés efectivo, que es lo que nos interesa nosotros calcular, que resulta aproximadamente del 9,49%. Yo he calculado, yo he calculado el tipo de interés efectivo con la fórmula TIR y me sale 9049095. Si no se utilizan todos los dígitos o la mayoría de los dígitos, es decir, para estos ejercicios yo utilizaría por lo menos cuatro dígitos. Si trabajáis con Excel, yo utilizaría todos porque no cuesta nada, ¿de acuerdo? Utilizar todos los dígitos. ¿Qué ocurre? Que si yo calculo la TIR, me sale 9049095. Si voy quitando, según voy quitando decimales a esta TIR, tengo que ir redondeando los resultados. ¿Vale? Sin embargo, si no quito decimales a la TIR, no tengo que redondear ningún resultado. ¿Vale? Perdonad. Entonces vemos que la tasa de interés efectivo es muy amplia. Es esta, la que él pone. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que yo lo compro por el nominal. En el caso anterior lo habíamos comprado por debajo del nominal, pero es lo mismo. Valores representativos de la deuda a largo plazo, un millón y medio a un millón y medio. ¿Cómo hago? Como tengo el enunciado, ¿de acuerdo? Como tengo el enunciado, empiezo a calcular los ingresos, los intereses y el crédito final. ¿De acuerdo? Esto igual que antes, los ingresos es, calculo los ingresos en función de la TIE y los intereses en función del interés real del contrato, del interés nominal. ¿De acuerdo? Acordaros siempre que estos ingresos se calculan en función de la TIE. Sin embargo, estos se calculan en función del interés nominal de la operación. Y veis que el crédito final va aumentando. ¿Por qué? Pues porque en el ejercicio nos dice que se amortizan al 110, perdonad, a ver, voy a borrar esto. Bueno, se contabilizan al 110 de su valor nominal. Es decir, no voy a recuperar un millón y medio de euros, sino que voy a recuperar un millón seiscientos cincuenta mil. Es decir, hay unos intereses ocultos, no tan ocultos, pero vamos a llamarlos ocultos, de ciento cincuenta mil euros. ¿Vale? Bien, ¿dónde están esos intereses ocultos? Pues fijaros la diferencia que hay entre estos intereses calculados en función de la TIE y los intereses calculados en función del tipo de interés nominal. Si lo restáis, la diferencia es de los ciento cincuenta mil euros que provienen de estos intereses contabilizados de estos intereses calculados al tipo de interés nominal. ¿Vale? Me alegro por los comentarios que os vaya sirviendo de algo todo esto. Me alegro, de verdad. Fijaros, una vez que tenemos calculada la TIE y que tenemos nuestra tabla de amortización, es decir, esta es la tabla de amortización que nosotros tenemos que seguir a la hora de contabilizar. El banco nos ha podido dar, en caso de un préstamo de un crédito, daros cuenta que todo préstamo para una persona es un crédito para otra. No hay acreedor sin deudor y por lo tanto dos personas utilizando el mismo crédito préstamo, ¿vale? Para mí es un crédito, para otra persona para mí es un activo, para la otra persona es un pasivo, sus tablas de cálculo, sus tablas de contabilizar. La operación van a ser distintas al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que yo ahora, a la hora de contabilizar, que ya queremos saber cómo se contabiliza, tenemos la siguiente. Tenemos lo que cobramos en efectivo. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo voy a ingresar en banco, fijaros aquí, ¿vale? Aquí es donde se ingresa en banco. Luego tenemos el incremento que sufre el capital, el incremento que sufre el capital por los intereses ocultos, por ese 10% que nos van a dar al final. ¿De acuerdo? Y el beneficio que yo estoy obteniendo cada año sería esta cantidad, ¿vale? Sería de 135.000. Esos 135.000, fijaros que provienen de aquí, ¿vale? ¿Sí o no? Y estos 45.000 euros, estos 45.000 euros es la cantidad que incrementa de esta cantidad, del inicial al final. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien. En el momento del cobro, cobramos a banco simplemente los intereses que se han devengado según el nominal, según el interés nominal. ¿De acuerdo? La cuenta, sí. Sí, sí, es la 251. Sí, lo he saltado. ¿Vale? Bien. Si seguimos, si seguimos, si veis, es la 251. Vale. Si seguimos, seguimos haciendo siempre lo mismo. Unos intereses que se van a cobrar a corto plazo, unos intereses que lo que hacen es incrementar el valor del derecho de cobro a unos ingresos financieros totalmente distintos a los que yo voy a cobrar por banco. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros la diferencia entre estos dos. ¿De acuerdo? El año 3, si yo en el año 3 vuelvo a hacer lo mismo, unos intereses que sí que voy a cobrar, unos que lo voy a cobrar al final, con unos intereses totalmente distintos a los que ingreso por banco. ¿Vale? Pero a la hora de cobrar, fijaros que estamos en el último año. ¿De acuerdo? A la hora de cobrar, yo ya cobro el millón 740.000 que está formado por los 90.000 más los 165.000 que es el importe por el que está valorado al final esa cuenta de ese activo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Lo veis? No sé si tenía por aquí la T del activo. ¿Veis? Fijaros, volvemos a hacer lo mismo. Un millón y medio. Los intereses devengados según mi cálculo. Los intereses pagados según el cálculo del banco, vamos, del contrato del activo que he comprado. Se repiten los tres años. ¿De acuerdo? Y esas diferencias que hemos calculado en el primer cuadro, al final nos da que el valor es de un millón 650.000, que más los 90.000 van a coincidir con los 275.000. ¿De acuerdo? Con el millón 700 y pico mil que estoy cobrando. ¿Vale? ¿Todo bien? Todo bien. Seguimos. ¿Vale? Bien. A ver qué más teníamos por aquí. Dejarme que que mire. A ver qué más podríamos tener por aquí. ¿Vosotros os interesaría tener... Sí, nosotros somos los que prestamos en este caso. Sí, al comprar un bono lo que estás haciendo es prestar dinero a una entidad financiera. Uy, digo, a una entidad financiera, a una entidad emisora de bonos. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros en este caso estamos prestando. Pero es que, si os dais cuenta, si lo pensáis un poco, me da igual. Me da igual calcular el coste efectivo. ¿Para el que presta que para el que lo recibe? Porque son cálculos totalmente distintos, pero el cálculo se hace de igual manera. Porque cuando hemos visto, cuando hemos visto en la pizarra, a ver, cuando hemos visto el ejemplo de pasivo, ¿vale? Cuando hemos visto el ejemplo de pasivo, lo hemos hecho exactamente igual que para un ejemplo de activo. ¿Sí o no? Es decir, nosotros estamos en este caso un préstamo de 20 a devolver en 4 años. 7 de comisión, 1 de apertura y de cancelación 0,5. Este no lo hemos visto, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Para que veáis que se calcula de igual forma. Para calcular la TIE, fijaros, el banco, el banco, el que lo ha prestado, está cobrando por prestar 19.800 euros, porque me quita una comisión del 1%, me dice que me está cobrando el 7%, no es verdad, me está cobrando mucho más. Un ejemplo real, para que lo veáis vosotros. Mediamar, 5 misiones, en 6 meses, sin intereses. ¿Es verdad que no os cobran intereses? Es mentira. El tipo de interés nominal es cero, ¿de acuerdo? Pero si te están cobrando una cuota de 50 euros por hacerte el préstamo, ya te están cobrando unos intereses. ¿Sí o no? ¿Lo tenemos claro ya? ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que yo tengo unos flujos de capitales estimados. Capital pendiente 20, aunque he recibido solamente 19.800. Interés 1.400 y multiplico el tipo de interés 7. Por 1.400, amortizo capital, la anualidad, ¿de acuerdo? Estos son los flujos estimados. Pero yo he recibido, vuelvo a deciros, que yo he recibido 19.800. Esto es lo que va a figurar en mi contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Yo, para igualar lo que recibo de los flujos esperados, igualo estas cantidades, lo veis aquí, 6.400, 6.50, 5.700, 5.350, ¿vale? Tengo que igualar estas dos fórmulas que con calculadora es un rollo. Pero si te vas a Excel, con la fórmula TIR, que ya hemos visto, te sale un 7.6, un 7,63, 43%, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo del banco no me sirve. Este no es el cuadro de amortización del préstamo según mi banco. ¿Vale? Este, vamos, según mi banco. Este no es el préstamo de amortización del, el cuadro de amortización del préstamo para mí. Es el del banco. Si nosotros somos los que prestamos la cantidad entregada va en positivo. Sí, 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 tenéis razón. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos ahora que calcular los intereses en función de qué, en función de esto. ¿De acuerdo? Estos intereses, la anualidad sí que me la ha dado el banco. Fijaros que la anualidad me la da el banco. Pero los intereses de 1.400 a 1.500 es distinto, no es igual. No es igual. ¿De acuerdo? Bien, yo lo voy calculando en función de aplicar el tipo de interés efectivo. Aplico a 19.800, le aplico lo que me ha salido de pie, el 7,6 y me salen estos intereses. Luego la anualidad, si sabemos que son 6.400, lo que amortizo de capital no son los 5.000 que me ponía antes. Amortizo menos, 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 menos. Con lo cual al final estoy amortizando, estoy pagando más intereses que antes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una cosita, una cosita que se me ha olvidado decir. Fijaros este 100. Este 100 proviene de que hay una comisión de cancelación del 0,5% a la finalización del préstamo. ¿De acuerdo? Con lo cual se aumenta más todavía los intereses ocultos que estoy pagando. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que realmente si sumamos estas cantidades y las comparamos con estas, con los tipos de interés que hemos pagado, vamos, que el banco nos ha dado, la diferencia entre estos y estos, ¿qué serán? Las comisiones que el banco nos ha cobrado. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí también? ¿Vale? ¿Sí? Bien. Una cosa que sí que me interesa que veáis, porque si os metéis en internet, internet es muy malo para algunas cosas, es la reclasificación de activos. ¿Vale? Reclasificación de activos financieros. Con esta reclasificación vamos además a hacer un ejercicio más sobre el cálculo de la TIE y el coste amortizado. Bien. Nosotros tenemos aquí varias normas que son un rollo. Son un rollo. Es decir, vosotros solo podéis leer, podéis sacar conclusiones, pero al final podemos decir que leerlas complica mucho el entenderlo. Yo creo que es mucho más fácil con cuadros que nos permitan saber cuándo se permite y cuándo no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mirad. Si nosotros nos vamos a internet, lo primero que nos puede salir es este cuadro. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de vosotros lo habéis visto? Todos. Me imagino que todos. ¿Vale? Este cuadro vosotros lo veis así a bote pronto y decís, ostras, si es que solamente me permiten cambiando de vencimiento a disponible para la venta. ¿Sí o no? Pues no. No es verdad, porque aquí faltan... Nosotros tenemos seis tipos de clases de activos financieros y aquí solamente hay cuatro. Con lo cual nos da lugar a error. ¿Cuál es lo más fácil también? Pues a lo mejor juntarlo con este cuadro. ¿De acuerdo? Porque nos da posibilidades de reclasificar activos. Estas son las reclasificaciones que se permiten. Con lo cual es mucho más fácil saber lo que se permite con lo que no, porque es mucho más sencillo. Nos permite cambiar inversiones mantenidas para negociar a inversiones del grupo multigrupo y asociadas. Es decir, yo tengo unas acciones a corto plazo o a largo, pero que las voy a vender, no las tengo ahí para nada, pero si alcanza el volumen necesario, a lo mejor ya le puedo poner como grupo del grupo multigrupo y asociadas. ¿Mantenidas hasta el vencimiento? ¿Vale? De acuerdo. Pero hay un momento que decido venderlas. ¿De acuerdo? Que sean del grupo multigrupo y asociadas y las ponga a la venta. ¿Vale? Y que estén disponibles para la venta, las puedo pasar a vencimiento o a grupo multigrupo y asociadas. ¿Qué es lo que no me permite? Todo lo demás no se me permite. ¿De acuerdo? Pero este cuadro es distinto a este. ¿De acuerdo? Es muy distinto, porque este no me da idea, este me da idea de lo que me permite y parece que solamente me permite disponible para la venta a vencimiento. ¿De acuerdo? Disponible para la venta a vencimiento. Parece que solamente nos enseña esta flecha. No es verdad, hay más. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre cuando hay una reclasificación? Cuando hay una reclasificación, dice, el valor contable del activo financiero en esta fecha se convertirá en su nuevo coste amortizado. ¿De acuerdo? Y cualquier pérdida o ganancia procedente del activo, tal, 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 bueno, si os lo leéis y lo entendéis, pues perfecto. Pero yo creo que se ve mucho mejor con un ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, que nos quedan 10 minutos para ver este ejercicio. Bien. Poseemos un activo financiero como disponible para la venta y su valor contable asciende a 20.000 euros. Ahí falta un 0, ¿eh? Faltan, sí, un 0. Y aquí sobra un 0, ¿vale? Ahí sería, son 20.000 y 22.050. 22.050, sí. 22.005 euros. Ha reconocido en ejercicios anteriores a patrimonio neto un beneficio de 2.000 euros. Y en la actualidad tiene la capacidad y la intención de mantener el activo para su vencimiento. Es decir, que lo va a poner hasta el vencimiento. ¿Vale? Como lo tengo que contabilizar a coste amortizado, tengo que calcular la TIE. Con lo cual, si tengo 20.000, pero voy a cobrar 22.050, donde N es a dos años, el tipo de interés que me sale es el 5%. Lo puedo hacer calculando la TIE, como hemos visto en este. ¿De acuerdo? Poniendo los flujos de efectivo esperados. ¿Vale? Estos son los intereses que se supone que se van devengando y los cobros, los cobro todo al final. Es muy parecido, esto podría ser un cupón cero. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tengo un beneficio imputado en patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y yo sé que lo tengo que imputar en función de cómo se vaya imputando los intereses. Pues bueno, pues utilizo. Si el primer año es X, el segundo año los intereses van a ser X también, pero por el 5% más, que es el tipo de interés que devenga este activo. Total, me sale que el primer año hay unos intereses, hay un beneficio del patrimonio neto que tengo que pasar a beneficio del ejercicio de 975 euros. ¿Vale? Fijaros, el primer año se imputarán a pérdidas y ganancias 975 y el siguiente 1024. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por la reclasificación, por lo que quitamos de una cuenta y lo pasamos a otra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Por la carga financiera. Cuando yo voy a tener carga financiera, que lo voy a cobrar al final, ¿de acuerdo? Pero tengo que ir imputando los beneficios según los vaya, según se vayan haciendo no exigibles, pero sí cuando se vayan devengando. Se devengan pero no se hacen exigibles. Lo doy como ingreso, pero al mismo tiempo incremento la cuenta de valores representativos de deuda. ¿Vale? Y al mismo tiempo, ¿vale? Y reclasifico al final del año 1, porque tiene de vida dos años, reclasifico de largo a corto. Eso no tiene mayor importancia. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que por el devengo en el año N más 1, por el devengo de la carga financiera, aumentaré en 1050 los valores de deuda con abono a ingresos financieros. ¿Qué ocurre? Que al final cobro los 22.050 euros. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Por la imputación de los beneficios, pues de la 802, por el importe que le correspondía, creo que me salta una página donde aparecería el año, veis que estamos en el año N más 1, pero bueno, hay una página que me la he debido saltar que es donde viene el año N, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque en vez de aparecer 1024, aparecerían 900 euros. Y lo daría, fijaros, como beneficios disponibles para la venta. ¿De acuerdo? Pero lo daría como resultado del ejercicio. Revierto el efecto impositivo, que estaría cargado en el patrimonio neto, y regularizo a final de año la cuenta 133, que son los ajustes por valoración, que sería la que estaría cargada en ese momento, en el momento de la reclasificación, por los beneficios imputados a patrimonio neto. ¿De acuerdo? Al final, al final, esta cuenta 133 se supone que tiene que tener saldo cero. ¿De acuerdo? Porque si lo que hice en un primer momento fue incluir 2.000 euros menos el efecto impositivo, y lo que he hecho en el año N y en el año N más 1 es sacar esos 20.000 euros más el efecto impositivo, esa cuenta 133 debería de quedar a cero. ¿De acuerdo? Si no queda a cero es que algo malo hemos hecho. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Una pregunta más. Me imagino... Entonces, lo he puesto a un 30, pero me da igual, puedo ponerlo a un 35, o a un 20, o a un 25. Daros cuenta, ¿estáis estudiando impuestos? ¿Alguno? ¿Estáis estudiando impuestos de sociedades? Porque el impuesto de sociedades, en el impuesto de sociedades, ahora respondo a lo de la 9 y la 8. En el impuesto de sociedades, sabéis que hay un tipo general, que es el 35, si mantienes empleo es un 30, si no es empresa de reducida dimensión es un 25, si es una empresa de reducida dimensión con mantenimiento de empleo es un 20, es decir, aquí podemos tener muchas peculiaridades en cuanto al efecto impositivo, porque el impuesto de sociedades tiene un tipo fijo. Cuidado, cuidado, porque las empresas de reducida dimensión, aunque no utilicen los grupos 8 y 9, no tienen tipos fijos. ¿De acuerdo? Porque tienen tramos. Utilizan durante un tramo el 20% y durante otro tramo el 25. Y el tipo, ahora, el general, sí que es verdad, que es el 30, pero hay empresas que pagan el 40, las hidrocarburos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual os podéis encontrar con un problema, porque podéis encontraros empresas que podrían tener más de un tipo impositivo. ¿De acuerdo? ¿Que por qué utilizo la 7? Porque la estoy dando, como me está preguntando una compañera, que por qué utilizo la 7 y no la 900. Pues utilizo la 7 porque es que estoy sacándolo de patrimonio neto y lo estoy poniendo como ingreso del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y utilizo la 8 porque para incluirlo utilicé la 8 también. ¿Vale? Gracias a todos por estar conmigo.